¿Quién es el debut a Marcarián? ¿En qué partido? ¿Y en el Estadio Azul? ¿Contra quién jugaban? No fue soñado. ¡Nárranos, nárranos esa parte! Fíjate que fue bien curioso. No fue soñado. No fue soñado y no me lo esperaba porque yo ya tenía mucho tiempo de estar esperando, ¿no? Esperando, esperando, esperando. Y la verdad es que en algún momento esa es otra arma que un arquero siempre debe tener, la paciencia. Debut, yo estaba acostadito viendo la tele en Aguascalientes, caro. Y suena el teléfono del cuarto del hotel el profe Marcarián. Yo le digo, ¿cómo estás? Le digo, bien, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Ven a mi cuarto. ¡No, no, no! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? No, mi profe, no. Dame un masajito. Ponemos un manota. Ah, pues, me dice, ¿estás listo para jugar? Sí, le digo, ¿cuándo? ¿Cómo, cuándo? Me dice, ahorita. Le digo, ¿y el conejo? Ah, el conejo está enfermo. Ah, ¿estoy listo? No. Los nervios se me pusieron a caer.